Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí, en vuestro canal, en el que vamos a ver los cambios a los objetos de support que van a meter en los próximos parches. Si les sale bien, los meten en el siguiente parche, si no les sale bien, esperará un parche más. ¿Y qué vamos a tener? Pues en primer lugar, eliminan las piedras de los Wars. Si, las quitan del todo, ya no las puedes comprar, pero esto no quiere decir que no vayamos a tener Wars, sino que al completar las misiones de los objetos de support, tendremos la activa de la piedra de los Wars en cada uno de estos objetos. Esto quiere decir que los objetos que tenían activas distintas, es decir, las ramas de objetos que evolucionábamos distintas a las piedras de los Wars, se van. Pero ahora hablaremos un poquito más en profundidad de ello. Antes, os tengo que decir que los objetos mejorados, que eran mejora de la piedra de los Wars, van a seguir. Se van a hacer con el objeto que tenemos, más un cristal de rubí. Para poder mejorar a este objeto de tier 3 de support, vamos a tener que tener ya la activa de la piedra de los Wars, es decir, vamos a tener que tener la misión. Además, puede que vuelvan el Sureilla y las sombras gemelas. Dos objetos que los que seáis un poquito a vuelo cebolleta en el LoL, básicamente el Sureilla, que es el que estáis viendo a la izquierda, tenía la activa de la moneda y el de la daga de mago era la sombra gemela, el que tenía la activa. Las activas son prácticamente iguales, por no decir iguales, y con el rostro de la montaña, ahí es donde hay cierto problema. Porque este objeto parece que no va a tener un sustituto, ya que esa habilidad de poner un escudo a un único aliado todavía no les convence. No es que piensen que sea muy fuerte, dice, bueno, para eso tiene el Solari, que pone escudo a todo el mundo y ya está. Puede que traigan un objeto que sea como él, puede, puede que lo traigan, pero por ahora no es plan. ¿Qué ocurre? ¿Por qué han hecho todo esto? Pues bien, a raíz del problema que hubo con el Arden Censer, que todos recordamos que es lo que ocurrió con él y que estaba chetísimo, están viendo que muchas veces los supports no necesitan visión nada más empezar la partida. Así que quitar la piedra de los guardes medio también da mucha flexibilidad, porque los supports van a tener más oro. Esos 800 de oro ya no tienen que tenerlo ahí, ya no está ese lastre. Y si quieren las estadísticas de los objetos, después tienen la posibilidad de poder meter ese cristal de rubí y fuera. Es bastante dinero que se están ahorrando un objeto que daba malas estadísticas, porque lo que daba en realidad era la activa de poner los wards, y con esto van a tener más libertad para invertir en un primer objeto de forma mucho, mucho, mucho más rápida. Personalmente creo que es un cambio guay, es un cambio awesome, y es un cambio que adelante el rito con él, porque va a traer cosas bastante positivas al juego para los personajes de apoyo. Por mi parte, poco más, espero que el vídeo os haya gustado. Como os dije al principio con la vaca, si os gusta, pues suscribíos y activad la campanita, y no olvidéis dejar vuestro likecito. Comentadme qué os parece, lo que hemos visto, qué os parecen estas modificaciones a los objetos de support, y por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, y nos vemos en el siguiente vídeo, o en el siguiente vidrio, según sea ahí la vaina. ¡Adiós! Y por cierto, pillé, bueno, me dejó Wanda tarjeta gráfica, tarjeta, tableta, una tableta gráfica, que es para pintar las flechitas y las cosas de las miniaturas. En serio. Compañeros youtubers de por ahí, está... está bien la vaina, está curiosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!